Lo dijimos recién justamente y vamos a ver si podemos comunicarlo con el Secretario General de las 62 Organizaciones de la región y de la UOCRA de la Regional La Plata, Berizo y Ensenada, Iván Tobar. Iván, ¿cómo andás? Carlito Martín y Valentín Cueto, te saludamos. Sí, Carlito, ¿cómo estás? Buen día. Oh, está complicado el audio. A ver si lo podemos... Sí, se escucha mal. A ver, para... Danos dos segunditos. Ahí está un poquito mejor, dale. Ahí está, mucho mejor, sí. Ahí está mejor. ¿Cómo andás? Primero que nada, felicitarte por la jornada de ayer, en el Día del Trabajador de la UOCRA, con Carlitos pudimos pasar. No te pudimos encontrar porque estabas ahí muy compenetrado entre tus compañeros. Sí, ayer era un día para abrazarnos todos los compañeros y vernos las caras que hace rato que no lo íbamos. Sí, vimos que había sorteos, hubo sorteos de buzos, remeras y hasta dos motos, sí. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Estuvo hermoso. Sí. Iván, te llamábamos, igualmente por otra cuestión, un poquito hablaste de eso justamente en la asamblea del día de ayer en UOCRA, allá en 526, que es por el acto que se va a realizar en el día de mañana, allá en el puerto, por el tema del tragado del canal de Magdalena. ¿Qué nos podés contar de este acto? ¿Cómo va a ser la participación de UOCRA en el mismo? Bueno, bueno. La verdad que mañana tenemos un compromiso tremendo, además. Nosotros nos gusta asumir los compromisos, afrontarlos y avanzar. Son tiempos difíciles donde hay que poner la cara, hay que poner las pelotas y para no salir a la mesa y patear el talero, ¿no? Acá esto no es partido. Así que mañana se vienen anulándose algunas historias del tragado, donde vinimos participando los tres intendentes y algunos compañeros de distintos gremios, y se decidió hacer este 27 testados del puerto, justo también por el tema de avanzar del tragado y todo lo demás del canal de Magdalena, ¿no? Sí, sí. Donde aspiramos que se vega mucho puesto de trabajo, es un trabajo hermoso y largo, donde la idea es llevarlo a hacer un trabajo de 50 kilómetros de largo, 200 de ancho, y alrededor de 20 metros de fondo, lo normal tiene 4 o 5 metros. Claro, claro. Bueno, esto genera una importancia enorme y un impacto económico tremendo para la región, y económicamente también, ¿no es cierto?, porque vos escuché que estabas explicando cuáles eran las erogaciones económicas que le provocaba al Estado argentino tener que recalar en los puertos de Uruguay. De Uruguay. Vos imaginate que un barco que pasaba de Rosario, Campana, Servacio, lo que fuese, cuando empezaba a recorrer se tenía que hacer una parada en Uruguay, porque acá no teníamos. Entonces, yo recuerdo que estuve mirando esto a los dos años atrás, y cada parada de bancos te cobraban 30.000 dólares. Imaginate cuánto daño, que tranquilamente puede ser plata para nuestra Argentina. Claro, claro. Bueno, es de una importancia enorme, inclusive ahí se están dando muchas expresiones, no solo en la región, sino en toda la provincia de Buenos Aires, de la necesidad de llevar adelante esta obra. Y bueno, yo escuché algo muy interesante, que recién lo repetimos nosotros, donde habría que convocar, lo escuché de boca tuya, habría que convocar a todas las empresas que ya han hecho obras de dragado para que participen y colaboren con llevar adelante esta obra que es trascendente para la provincia de Buenos Aires y para la Argentina. Estaría bueno que participen todos los que tienen la experiencia, los que puedan buscarle la vuelta como para que se pueda hacer lo más rápido y posible. La verdad que acá nosotros queremos que la obra se haga, así que estamos abriendo las puertas a todos los inversores y a todos los que quieran participar y bueno, y confiar, y confiar en esta idea que tenemos que sacar adelante entre todos. Claro. Está muy bien. ¿Qué expectativa tienen para el día de mañana? Contanos el cronograma, cómo lo tienen pensado, con horarios, y quiénes son los que participan. También he visto que has convocado a todas las expresiones políticas para llevar adelante este acto de apoyo, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos una reunión a dos o tres días atrás con los tres intendentes, con el presidente del gobernador, con el presidente del puerto, con Pepe. La verdad que nos juntamos con gente de CTA, gente de CGT, que algunos fueron a participar, otros por cuestiones laborales, como no se pudieron acercar, con los movimientos sociales. Participaron un poco de todo. Y más cabello, ya que este sábado es, que tiene que explotar, loco. Se están perdiendo puestos de trabajo, se está... para hacer una obra tan grande que llegue a lo largo y a lo alto de la provincia, trabajo para todos, ¿no? Claro. Y de distinto, tanto como para nosotros, por obras, también para la gente de puerto, para la SUPA, y cuántos gremios más están alrededor, a veces de CTA y todo lo demás. Así que apuntamos que este sábado tenemos que estar todos, pero no solamente el cuerpo sindical, el mundo sindical. Tiene que estar el vecino, el ciudadano, porque acá tiene que haber vida. El pueblo tiene que salir a la calle, así que mañana nos autoconvocamos todos a las nueve y media de la mañana, en Plaza de Grano, en la puerta de la Municipalidad del Estado, donde va a estar recibiendo quien le habla, Iván, y también el intendente de la Senada, Mario Seca, que va a estar en la plaza, recibiendo a todos, compañeros, y abrazarlos para marchar todos juntos, que son cuatro cuadras y estamos al puerto. Así que la idea es a las once de la mañana marchar y a las doce estar hablando el gobernador. A las doce impunto hablar el gobernador, porque a las catorce otro acto en Quilmes con la compañera intendenta Mayra. Y a la mañana tiene otra con Ferrares, y así que va a estar la agenda movida del gobernador. Así que bueno, se nos viene, así que lo vamos a tener una hora el gobernador predicando y apuntando al canal. Como así también recordar la primera marcha que se le hizo a los militares hace 45 años. Iván, hablale a tus compañeros, ¿cómo repercute el tema del dragado del canal Magdalena, la construcción del canal Magdalena, para los trabajadores de la construcción? La verdad que es mucho puesto de trabajo para muchos. Para muchos, cuando hablo de muchos, estoy hablando de taxis, alrededor de mil compañeros trabajando activos. Así que es muy bueno para nosotros los que hubo que da. Es muy bueno. Son mil compañeros desocupados con trabajo, o sea que va a haber mil familias felices. Claro, claro. Te corro un cachito del tema del canal, Iván, porque los últimos días te escuchamos hablar mucho también de lo que fue el tema de la marcha universitaria. Queríamos saber cuál es tu reflexión al respecto. Y también de esta convocatoria que habías hecho vos hace un tiempo a esta parte en este mismo programa, en cuanto a convocar a los estudiantes justamente de las distintas universidades, bueno, a acercarse a los trabajadores, o los trabajadores acercarse a los estudiantes y trabajar mancomunadamente. Sí, primero, felicito la gran marcha que arrancaron los compañeros, donde pudimos apoyar, donde fuimos el pueblo, salió a la calle, la verdad que se dejó hermosa, hermosa, la caminata, todos juntos compartiendo y apoyando a los docentes. Así que fue algo muy bonito, muy lindo, donde fue un cachito para el presidente, donde que no se meta con la cultura, que no se meta con los colegios de los chicos, que no se meta, y no queremos ser ignorantes, queremos estudios para nuestros hijos y para nosotros también. Claro. Así que estamos trabajando fuerte juntándonos con compañeros de la universidad y todo lo demás para poder sacar adelante todos juntos. Acá somos todos unos. Claro. Iván, vos sabés que nosotros venimos tratando de adivinar algunas cosas y hemos notado que hay un embrión que está relacionado a lo que es, lo que se llamaba el Pacto de Mayo, que se había propuesto del gobierno, que ya aparentemente no va a hacer el Pacto de Mayo, pero notamos que puede generarse, a través de esto que estás hablando vos, un Pacto de Mayo entre los trabajadores, los estudiantes, los jubilados, las mujeres. ¿Estamos adivinando bien o estamos equivocados? No, no, estás bien, estás apuntando bien. La idea es hacer algo, algo, una mega, una mega, ¿cómo te puedo decir? Una mega marcha, por eso no es marcha, pero unidad, vamos a hablar de la unidad, de lo que venimos gritando, la hermandad, de la unidad entre universitarios, universitarios, todos, la puerta está abierta para todos y este mayo le vamos a redoblar la apuesta al presidente. Bueno, viste que estábamos más o menos enfocados, ¿no es cierto, Valentín? Ayer notamos que había una suerte de necesidad de ir a apoyar, de arengar esto que es tan importante como lo del canal de Magdalena y hacerle entender a los trabajadores, escuchamos que, por ejemplo, la UOCRA es de todos ellos, no te arrogaste en ningún momento que es algo tuyo, sino que es de ellos, de los trabajadores, y eso reconforta y da esperanzas como para que esto sea no solo cuantitativo, sino cualitativo, porque la calidad de la convocatoria a través de de ser pacíficos, escuchar y que la responsabilidad está en cada uno de los trabajadores para defender sus trabajos fue conmovedor. No, es que la verdad la UOCRA de los trabajadores y acá no 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 es un apellido fue mal usado mucho tiempo, así que hay que cambiar, la estamos cambiando, venimos a cambiarlo, venimos a darle dignidad al trabajador, al compañero que se sienta dueño de la UOCRA, ellos no son empleados, ellos no son empleados de otros pacientes, ellos van a acampar de su familia y que pueden llevar el mango de su casa como corresponde, ellos tienen que penetrar y en una ola cantando con el bolsito colgado y salir de una ola silbando, ya contento, viste, vos llegando a casa a tomar unos mates y mañana otro día, así es lo que tiene que pensar en el trabajo, no pensar ¿qué hago? ¿a quién le toca dar plata? ¿a quién le tengo que pagar? ¿a quién tengo que estar atrás para que me dé trabajo? Acá hay que cuidar el trabajo, nada más. Iván, te mandamos un abrazo, gracias por habernos atendido intempestivamente, que no te habíamos avisado, pero bueno, teníamos ganas de charlar con vos después de lo que había sido ayer y lo que se va a pasar el día de mañana. No, primero gracias a ustedes por dejarme participar, que nos escuchen los oyentes, que nos escuchen el pueblo, mañana los espero a todos, pueden llegar abuelas, abuelos, ellos saben de experiencia y de marcha y de levantar la bandera, tenemos que ir y que ellos salir a las calles y darnos clases porque hay muchos que todavía están tibios, porque antes salían a la calle y no, creo que lo charlamos, lo charlamos con Carlos ahí, con vos también, antes que ustedes salían a la calle y nos decían, che, nos piden, nos pasan a buscar, nos llegan a donde están, ¿a dónde hay que estar? Entonces, hay que reflotar eso, que ven los abuelos a dar los clases que más de uno le hace el boludo y si no le ponen la puerta a la casa no van a elegir, la lucha es lucha y hay que pelearlo en todo momento y no hay horario para ir a una lucha, no, no, si llueve, no llueve, no, salgamos a la calle que hace 40, 50 años atrás al pueblo lo bombardearon, loco, entonces, si esto tiene el miedo de salir hoy con agua, imagínese usted, hace 50 años atrás cuando todo, Carlos lo vivió, a ver, hace 50 años atrás le tiraban a la plaza a Capital donde tenemos por lo mismo que estamos organizando en el puerto se organiza bien Capital por la marcha de los 45 años de los magistrales, se hace ahora en Capital en el sindicato de ECTASI, el orador de cerrar es Hugo Moyano, así que vamos a estar compartiendo el escenario con muchos compañeros. Eso es por la 62, ¿no? Por la 62 nacional donde estamos participando y somos protagonistas de la 62 a lo largo y a lo largo del país, así que seguimos llevando la 62 adelante. Bueno, yo para para buscar tu atención, tengo una muy buena noticia para vos, pero te la voy a dar si me llamás por teléfono, así que pensala bien y te puedo asegurar que si no llamas, en 10 minutos es de una manera, en 20 va a ser de otra y si sigue pasando el tiempo va a ser cada vez más diluida, así que vamos a contactarnos que te va a gustar. Qué malo que sea. Tranquilo. Lo único que sé es que cada vez que hablamos antes de un partido que a mí me gusta siempre fue cada hora, loco. Tengo el martes con boca, vamos a ver cómo sale. No sé si te tengo que llamar antes del martes. Ay, Dios mío. Es verdad, es verdad. Vamos a hablar, un día vamos a hablar de todas estas cosas. Señores, Iván Tobar aquí en Región Capital. sobre cómo se pusieran de un y velmente del Loco L Áng 分 od mal en el loco que su